Muy buenas a todos, soy Heldo, aquí vamos a hacer este juego random Super Monkey Ball 2 Está en inglés No entiendo por qué No puedo cambiar el idioma, eh Eh, no quiero guardar, no No puedo cambiar el idioma y no entiendo muy bien por qué Porque se supone que me he descargado la versión europea Y se suponía que estaba en español también Bueno, y en francés y en alemán, pero bueno Esto no Vamos a hacer el modo historia directamente, eh Este es un juego bastante curiosete A mí me mola mucho, tío Vamos Eh, ah, ah, ah Es mi nombre, me has pillado Bueno, la historia es una tontería, hay un doctor muy malo Malote, que... Doctor Boone, se llama, creo Que roba todas las bananas Y tenemos que pasar por su laberinto para ir A por él, simplemente, así que vamos a pasar Esta chomina Ah, vale, si podía pasarlos dándole al estar Eh... Primer nivel de todos, ¿no? Este es el muy fácil Digamos Está muy chulo porque movemos el escenario Supongo que muchos ya lo conoceréis este juego, eh Tiene mucho tiempo Movemos el escenario Y... En consecuencia movemos al personaje Debería intentar pillar bananas Pero me da igual Voy a ir un poquito... A la meta y ya está Vale, sí, sí, sí Vale, segundo nivel La cuestión es que este juego Para echarse unas partiditas así rápidas Está muy chulo A ver si yo pillo el mando Ahí ¡Vamos para allá! Aquí antes he intentado llegar hasta el final Y no he llegado No sé si se podrá A lo mejor pillando carrerilla desde aquí Yo creo que no, eh Pero bueno Al menos antes no he podido ¡Yi! No, no llego No hace falta que me repitas mil veces como muero Gracias No he podido llegar Bueno, pues haremos todo el camino Es un poquito patata eso No, no, no Ahí va, ahí va, ahí va Estoy probando botones No, esto es para el mapa Hombre, me mola ver el mapa así en grande Pero... Es que igual necesito... Así, ¿no? El intermedio Simplemente es llegar a la meta Pero está divertido, tío ¡Curri! Seguramente muchos la hayáis jugado, eh Pero este juego tiene tiempo Tiene mucho tiempo Eh, vale A ver cómo es esta Mmm, bajones de FPS Era de prevenir Era de prever, mejor dicho Uh, pero sí que baja, ¿no? Ahora ¿Por qué ha bajado tanto los FPS? ¡No es justo! Eso se puede pillar de alguna manera Vale, esto es por... Se llama así por esto ¿Bumbuno o algo así se llamaba? No me acuerdo Seguramente se pueda recoger las bananas esas del aire, eh Con los saltitos Pero bueno, yo no puedo Vale Sí, este... Los primeros niveles son fáciles No hay más Vale, a ver Esta A ver si me gustaría que no se ralentizara tanto, tío Vale, ahora no se ha ralentizado No entiendo por qué Vale, tengo que darle a esto Supongo que el puente subirá Al darle Sí, ha subido ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, no, 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 no! No puedes ir tan rápido, Heldo Vale Tengo que frenar ahí un poco Tiene pinta, eh Así, en nivel medio me gusta Que se vea Pero el tema es Al darle esto... ¡Ah! Me gira esto ¡Ah! No hay prisa, eh Relax Aunque no pille bananas Y no estoy pillando nada Vamos a seguir avanzando Pero es un juego muy chulo Para echarte unas partidas rápidas, tío Mola mucho Convey... Conveyors Oh Pues vale Lo que tú digas Eso de ahí Que hay ahí en medio ¿Qué es? Que no me mola ¿Qué es eso? ¿Qué es esto de aquí? ¿Agujeros? No Ah, no Que son cintas transportadoras Sí Ahí va Pero que al final también hay ¿Cómo hago yo para pasar por ahí, tío? Tengo que pillar carrerilla Tiene pinta, ¿no? ¡No! ¡Ahí va! ¡No! ¡Tío, que quiero llegar! Vamos ¡Buf! De milagro he llegado ahí Vale Me ha costado lo mío, eh Me ha costado Flutters Hay plataformas que suben y bajan No me gusta Pero bueno, intentaré pasar por... No pasar por ellas, simplemente ¡Vamos! Pero bueno, que se ralentice Y esas cosas es normal Ahora va bien No sé por qué Pero bueno, esas cosas son normales Porque estoy jugando en un emulador Simplemente El juego normal no hay en eso Muy bien Este es fácil también Estamos en el primer mundo, entonces Slops Hay como escaloncitos, sí Escalones Y al final hay que... Sí, hay que subir por ahí Muy bien ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! Hay que tener ojo porque a veces Se esconden cosas por detrás Yo me acuerdo que había cosas por detrás Escondidas a veces, eh ¡Niau! ¡Niau! Seguro que se puede llegar al final De un salto de esos No te caigas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Monito madafaka! ¡Que te puedes! Soy Helldog ¡El monito madafaka! ¡Corre! Hemos llegado No pillo casi bananas nunca Pero bueno Porque vamos también a saco ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, Dios! ¿Este nivel? ¡Uh! ¿Podemos hacerlo bien o podemos hacerlo mal? ¿Intentamos hacerlo mal? Venga Si pillo bastante velocidad Debería poder hacerlo mal Y... No No puedo Quería saltar por ahí Pero no puedo Cuidadito porque en una de estas Vamos a salirnos, eh El nivel tiene pinta de tener trampa Por eso No ¿Ves? Lo sabía Venga No me mola que Que me repitan mil veces Como he muerto Gracias Ya sé como he muerto No llego desde aquí, ¿no? No Hombre, es que estas cosas También me molan intentarlas Para conseguirlo en tiempo Chachi-pistachi Pues nada Vamos a intentar hacerlo bien Vamos, bonito La de golpes Que te das tú solo Vale, no hay prisa, eh Heldor No hay prisa Venga No hay prisa No hay prisa Venga Que podemos Poquito a poco Parece que cada vez Las cuestas Estas son más empinas Venga Pero mola mucho, tío Este juego está muy chulo Vale, con cuidado, eh Sí, cada vez son Más Pronunciadas las cuestas Sí, parece que me voy Parece un escalón esto ya No, cuidado, eh Estoy dándole hacia atrás Y mirad que No puedo casi Vale, pero debería entrar Sí, perfecto Vale Que me han salido cositas por aquí Muy bien A ver Uh, este que mal rollo Ese cacharro de en medio Me va a echar seguro Ahí estará la gracia, supongo Ah, y si puedo acelerarlo Dándole a la A ¿Hay algo atrás? No Aunque ya se veía que no Pero bueno Heldor, toda la tuya Que parece que te cuesta No, no, no Con cuidado, eh Que esto me va a echar Me va a pegar un viaje Ah, ya está Ah, pues vale Hombre, puedes intentar conseguir Las bananas, ¿no? Que sería un poquito lo difícil Digo yo Último De este primer mundo Vamos a acelerar Eso es Uh, uh, uh ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué soy Helldog Mankeys? Soy Helldog el cojo Aunque bueno Helldog el cojo Tampoco tiene mucho sentido Porque esto no es parkour Pero bueno Tiene algo parecido al parkour Que es ese de Te vas a caer al vacío Así que diremos Que soy Helldog el cojo Soy Helldog el simio También Soy Helldog el todo Vámonos Con cuidado ahí Con cuidado El tema es que muchas veces Tienes que acelerar un montón Porque es que el tiempo no te da Como aquí, por ejemplo Estoy viendo que Oh, oh Venga Plataformas Venga Vamos Que ahora esto estará empinado Para arriba, ¿no? ¿O qué? Sí, se empina para arriba Uh Menos mal 18 segundicos Casi no me da tiempo Estoy dándole para pasarlo Pero no me deja Ahora no me deja No sé por qué Vale, ¿siguiente mundo o qué? Va, tira Eso es lo que menos me interesa Vale, segundo mundo Mundo volcánico Volcánic magma Por ahí podemos pasar seguros Vamos No veo problema ¿Esto hace algo? ¿Las rejillas estas? No, no Ahí va Pues sí que hay problema, sí Pero se puede, ¿eh? Sí que se puede Vamos, yo diría que sí Vamos Monito madazaca No hay nada detrás No Vale Pues vámonos Es que salto muy pronto, ¿eh? Ese es el problema Pero bueno No, también hay una bajada Ah, no la había visto Tiene una bajada ¿Veis que aquí hay un escalón? Ah, esto no lo había visto yo No metí mails, hombre Que me emociono pensando que puedo Y luego no puedo Está así como ondulado, ¿eh? No mola nada Corre Bueno, hay tiempo de sobra, ¿eh? O sea, haciéndolo mal Hay tiempo de sobra Haciéndolo bien Pues igual cuesta un poquito Consiguiendo las bananas, eso Siguiente nivel ¡Ay, Dios! Este no mola nada, ¿eh? Que lo sepas No me gusta nada Pero bueno Por aquí se puede ir, pero... No Por aquí se puede ir, pero... No Vale, no Vayamos por el medio, da igual Si vamos despacio No debería haber problema ¡No! Bueno, si eres Geldon El cojo Pues también hay problema Casi vale más la pena Acercarme Alejao Lo demás es que yo tengo prisa Porque, hombre La gracia de esto es intentar Hacerlo lo más rápido posible, ¿eh? También Pero bueno Yo como soy tontaco ¡Uf! ¡Uf! ¡Hemos llegado! Muy bien Está chulo, ¿eh? ¡Siguiente! Volcanic Magma Bueno, ese es el mundo Simplemente, ¿no? Hoppers ¿Qué es eso, tío? Son espejos A mí me parecen fallos gráficos Pero bueno Si dicen que son espejos Pues son espejos Ah, le he dado Y ahora se mueve así Esta es de broma Ah, pues mira Pues me ha salido bien ¿Qué es esa cosa, tío? No mola nada, ¿eh? ¡Siguiente! ¡Ay, Dios! Me voy a matar No me digas que hay salidas Por en medio, tío Me puedo caer Ahí va Esto se puede hacer así, seguro A mí no me tienes ¡Ay! Sí que se puede, ¿eh? Lo que pasa es que No vamos a estar intentándolo así Vamos a intentar hacerlo bien Pero yo diría que sí que se puede Vamos Frenando todo el rato Estoy frenando, ¿eh? Estoy frenando sin parar Cuidado Sí, bueno También puedo acelerar Pero si acelero me mato Seguro Bueno, venga Aceleramos Y si no vamos a estar aquí Tres años No, no, no Frena, frena, frena Que me estoy viniendo arriba, ¿eh? Frena Frena, que corres demasiado Súper monito, madafaka Vale Lo tenemos ¡Ay! No he llegado Ah, para llegar a las bananas Tienes que ir súper rápido O sea, tienes que aprovechar La velocidad de los tubos Cuando vas bajando No mola Vale Agujeritos Si vamos por el lado No sé si se cambian los agujeros Pero claro, por el lado No pillamos bananas Es lo suyo Vale Lo siento Pero estoy en un juego random Así que Lo siento por las bananitas Pobrecito, tío Que de golpe se lleva Muy bien Siguiente Uy, esto está como ondulado, ¿no? Mal rollo ¿No se mueve? No Vale Menos mal Eh, 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 eh Que me voy Tenía que frenar ahí, ¿eh? Y ahora me suena la alarma del móvil Porque eso ya se ha visto No suenes, hombre Me he caído al final, ¿eh? Pero bueno, no estaba mirando la pantalla Porque estaba con el móvil Venga Vamos, bonito Que tú puedes Hemos pillado la banana No Ay, va, qué pena La habríamos hecho Ay, el ratón ahí en medio La habríamos hecho bien, ¿eh? Va, Geldo Con tranquilidad Tenemos que intentar ver El máximo número de niveles posible Geldo Con tranquilidad, te he dicho No corras No corras Estás corriendo Estás corriendo No corras, Geldo Vale Lo tenemos Siguiente nivel Yo le voy dando Para ir viendo niveles así rápido Ahí va, ¿y esto? Venga, estás de broma Abajo hay algo seguro, ¿eh? Segurísimo, vamos Vamos a comprobarlo así En un momentico ¿No hay nada? No me lo creo que no haya nada No hay nada Pues no Geldo Man que se ha vuelto a equivocar ¿Qué se va a hacer? Es que a veces hay entradas secretas, ¿eh? Yo recuerdo que habían entradas secretas Entonces Ojito Vamos a ir acelerando todo el rato Nos vamos a matar aquí No, no quiero bananas Lo siento No me interesan Dios Ahí va Voy acelerando todo el rato Y me voy a caer, ¿eh? Ostras, sí que es largo esto, ¿no? No te choques Uh Bueno, hemos pillado esas bananas Pensaba que iba a chocar Porque te puedes chocar con los palos, ¿eh? De la meta Ahí va ¿Y esto? Hay tres diferentes ¿Qué me estás contando, tío? Estás loco ¿Cómo vamos a hacer esto? Sí, algunas con más bananas Otras con menos ¡No! ¡Ahí va! Ostras, este estaba difícil, ¿eh? Vamos a probar Venga Es que te obligan a pegarle al botoncito Es una pena Este es el más fácil, se supone ¿No? Sí Vamos Es el menos agresivo, desde luego Uf Bueno Pues hemos ido por el camino fácil Lo que hay Ostras, qué complicado eso, tú Tola Totalitarina Da igual ¿Qué es esto? Atrás hay algo, ¿eh? Que lo he visto yo Atrás hay algo que lo he visto yo ¿Ves? No sé qué activamos con eso No, no lo activamos Hacemos que vaya más lento Ah ¡Oh, iba! Me tiran Sí, me hacen traspasar el suelo No sé por qué Va más lento Yo no veo que vaya más lento tampoco No ¿Cómo hago esto, tío? Espérate Vamos a accionar otra vez el de atrás Si le doy a esto otra vez Es que no sé qué hace Aquí estoy seguro Aquí también Con el platanito también Aquí también Aquí también Vale No hay prisa Si queremos ver todos los niveles posibles No hay que ir con prisa Vale ¡Uh! Está chulo, tío Está muy chulo Siguiente Alternative Alternative Uy, qué mal rollo, tío Que se mueven las plataformas No me hagáis esto Que soy gente Que el cojo Le doy a... Le tendré que dar, ¿no? Para que se muevan, claro No, se mueven ya Oye Eh, no puedo subir Ahí está Huh He hecho que se muevan más rápido Es cosa mía ¿Por qué me da la impresión de que... Sí, he hecho que se muevan más rápido Jeje No, fuera, fuera Vale Creo que lo... Lo que pone encima del interruptor es... Sí, esto es como acelerar Vale Pues prefiero que vayan lentos, la verdad Que no es que vayan muy lentos tampoco, ¿eh? Joder, los puñeteros Venga ¡Rápido! ¡Rápido! Vale Vale No ¡No! ¡Ahí lo tenía ahí! ¡Qué lástima! Vamos Vamos, 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 vamos ¡No, no, 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 no! Vale ¡No, lo tengo! Vale He ido de milagro, pero lo tengo Madre mía, no sé ni cómo he llegado hasta aquí Cámara Ayúdame Gracias ¡Y! ¡Uf! ¿Veis? Esto es... Que te puedes pegar ahí ¡Uf! Menos mal ¡Perfecto! ¿Siguiente mundo, no, o qué? Sí, porque me hacen tragar esto Así que será siguiente mundo No sé si hay bosses o algo, ¿eh? No, fuera Cinemáticas, fuera Debajo del océano Vamos a hacer unos niveles más Ahí va, tíos Me estás tomando el pelo, ¿no? Bueno, mira El bajón de Fritz me viene muy bien ahora Aunque ahora no baja No, 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 no No, 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 no Sabía que me iba a pasar eso, tío ¡No! ¡No, no, 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 no! Vamos, monito ¡Aguanta! Vale, aquí estamos seguros Más o menos ¿Pero por qué se mueve tan agresivo ahora? ¡No! ¿Qué me ha hecho caerme? Hay algo detrás, ¿eh? Lo acabo de ver ahora Ah, para que vaya más lento Sí, este es el de play Este es el de... Pasar hacia adelante Sí Pues me va a venir muy bien eso, ¿eh? ¡No! Ahí va Ahí va Joder, qué golpe se lleva el pobrecico, tío ¿Me da una pena? No, 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 no Pero... Heldok, tienes que frenar ahí, tío Pa' atrás, ¿eh? Necesito que vaya lento, por favor Vale, vamos ¡Vamos! Monito cago ahí Que tú puedes Por aquí sí que puedo acelerar ¿Para qué hablo? Por aquí tampoco puedo acelerar Porque me mato yo solo Yo soy tontaco No, no, no Aquí es donde hay que frenar Vale ¡Uf! Lo que me ha costado Vale, siguiente ¡Siguiente! No veo ni cómo es Da igual Oh, hay una especie de turbina ahí Un poco rara A ver, la gracia estaría en pillar los plátanos Pero esto gira muy rápido No, la gracia estaría en poder pasar Pues ya ves ¿Por dónde paso, tío? No, 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 no Que me echa afuera Tengo que ver dónde para Aquí no para, desde luego Creo que para un poquillo para allá Cámara, ayúdame, ¿eh? Más para allá Puede ser Por detrás Aquí Vale Pues esperaré a la siguiente vuelta Que vuelva Y debería parar aquí, ¿no? Sí Sí, 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 sí ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí va! Está complicadete, ¿eh? Vamos, pa ya Vamos Está... Está interesante, ¿eh? ¿Dónde bajan los frames? Bueno, podrías bajarme los frames Señor emulador Cuando me viene, viene Porque si no le viene bien Pues como que no hace mucha gracia Bien Estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro Estoy a salvo Bueno, más o menos Quiero dejar de girar Que no puedo entrar Dale Hecho Siguiente Yo le voy dando la A todo el rato Uh, ¿en serio? ¿Cómo paso yo por aquí, tío? La izquierda La izquierda es más fácil Dentro de lo que esto puede llegar a ser fácil Claro No Vale No, cuidado O bueno, la derecha Sí, la derecha es más fino el camino Más complicado No Cuidado No, 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 no Dios Al final, ¿en serio? Helldog manques Al final tenías que tirarte En fin Creo que aquí me va a venir bien esta cámara Para ver por dónde me tiro Por ahí, por ejemplo No debería tirarme ¿Ves tú? Por ahí es caca tirarte Quiero hacer este y algún nivel más Vamos Voy a ir con este por ahora ¿Dónde me ha salido bien? Más o menos No es que me haya salido muy bien antes, eh Pero bueno No Uf ¿Por qué me da la impresión de que me voy a caer siempre, tío? Hombre, porque el juego trata de caerse Pues igual, sí Vale Aquí debería caer con cuidado Muy bien Y ahora tengo un pequeño problema Y... Uh Es que a veces lo tocas y no lo rompes Tienes que romper la cinta esa Vale Uy, ¿esto? Cae desde arriba, ¿no? Abajo hay algo para ralentizarlo, parece Sí, porque esto va acelerado Ralentizamos Y vamos a ver Vale Vale, en todos estos hay uno Ok No, cuidado Vale Me da igual los plátanos, eh No quiero plátanos O sea, lo que quiero es llegar Vale Mucho más fácil así ralentizado, macho Claro, el problema es que si es la primera partida que echas Oye, ¿qué estoy haciendo? Es por aquí Sí Sí, sí, sí Que es por aquí Sí, es por aquí, Geldo Es que me estoy liando yo solo, tío No sabía por dónde era De hecho he perdido un montón de tiempo por haberme perdido mentalmente Digamos ¡No! Ese salta muy poquito, ¿no? Bueno, ya sé que sí Que hay que seguir simplemente recto y ya está No Acelerado, no Acelerado, caca Venga, vamos Ah, sí Venga Espérate Vale Siguiente Vale Hay algunos que parece que saltan muy poquito Este, por ejemplo, también salta muy poquito Comparado con nosotros, claro Pues esto en acelerado, pues imagínate Menuda patata Venga Ahí va Tonto Eres tonto, Geldo Este es demasiado grande Vale, este es el que salta Muy rápido, ¿eh? Vale, vámonos Vámonos que queda poquito tiempo Uh Hurriat Hurriat Me ha dicho Hurriu Siguiente ¿Qué es eso? De la pared Ah, muy bien Que me empuja Es decir, si voy por aquí Voy a flipar Es decir, no hay otro camino Uy, a lo mejor podría llegar hasta subirme ahí No, hay que ir lento Evidentemente No hay nada atrás No Vamos Acelera W, 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 W ¿Qué? Porque es una página web Bueno, da igual A lo mejor pone Helldog Madness No Pero bueno De la ilusión se vive también Entonces, la cuestión es Ir haciendo esto Esto es complicado hacerlo, ¿eh? Vamos Vamos Vale Vale Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Sí, lo tengo Nunca hay que decir que sí por si te caes Pero bueno Siguiente nivel Siguiente nivel Oh, 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 oh No mola nada esto, ¿eh? ¿Atrás hay algo? Porque no lo veo en el mapa No Vale Aceleramos y que sea Bueno Si nos matamos, nos matamos Es que no sé por dónde vamos Así que No, ahí va No, 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 no Pues había llegado Ah, no, es que hay dos caminos Hay uno en medio, ¿no? Sí, ahí en medio hay una Meta Digamos Y más adelante hay otra Bueno, hay varias De hecho No Pero no te mates, Gelo Quiero pasar rápida la muerte Para Ah, ponerme a jugar otra vez Mira qué fácil La primera al menos es súper fácil Luego si quieres llegar al final del todo Pues igual es un poquito más Dificilito Curry ¿Ponía Curry? No sé Vale, está claro Donde más estrecho es Mejores son los Platánicos Pero como soy Geldos Manques No he entrado Y ya me he matado yo solo Vamos Vamos Curvy Options era Bueno, que yo también Curry Tu Curry, Gelo Tu Curry Cuidado No Le he dado demasiado Está complicadete esto ya, ¿eh? Vale Vamos a menos Me gustaría acabar este mundo al menos Y ya lo dejamos ahí Como juego random Venga, Geldos ¿Qué? Sin prisa Que no hay prisa, hombre Si eres Geldos Manques No hay ninguna prisa Venga Hay un pececito ahí al fondo ¡Qué mono! No te entretengas, Geldos Ve a la meta Muy bien Qué chulo No, nos quedan tres niveles Este y esto Sí, bueno Cuando está encuadrado es muy fácil, parece El problema es que no se va a quedar encuadrado para mí, ¿verdad? Que no No, ya decía yo No, no, no Aguanta Yo creo que acelerado de verdad Puedes pasar Pero claro Todas las veces que he dicho algo así He acabado haciendo fails enormes Vamos Te he confiado yo En fin Me ha servido de mucho Este está difícil, ¿eh? Esto voy a necesitar varios intentos, creo yo Es que no veo dónde estoy Vale Ya me veo Deja de darme vueltas, por favor Gracias No, 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 no Que había llegado hasta aquí No Venga Ah, mira, si ya Tonto soy Como la leche Que me caigo Ten cuidado que me caigo Que no me quiero caer Vamos Madre mía, cómo me ha costado tú Vale, siguiente nivel Yo digo, me mato Me mato, me mato, me mato Pero no me he matado Aquí se tiene que llegar abajo, ¿eh? Se tiene que llegar O sea, no me tires Se tiene que poder llegar Ayúdate de la cámara, si acaso Vale Por aquí más o menos Si sobrevivo a las... ¡Oh! Me ha salido perfecto Me ha salido perfecto Me he saltado todo el nivel No está mal Vale, y este El último Vamos a hacer el último Supongo que habrá más Hay camino hacia atrás, ¿eh? Vale, mira si hay camino Si intento ir hacia atrás, ¿qué? ¿Llegaré? Sí que he llegado, sí No hay prisa Si yo prisa no tengo Quiero ver que desbloqueo Si voy por otro camino Nada más O a lo mejor no desbloqueo Nada, ¿eh? Puede ser Vale ¿Pasa algo por entrar aquí? No pasa nada Bueno, no puedo pasarlo Porque es el último nivel No quiero eso No desbloqueo Un nivel extra Pues no Ay, Dios Hay cada nivel, tío Que es para flipar Ay, madre mía Mira eso Hay algunos niveles Que flipas, ¿eh? Colores Mira Te hacen un laberinto En fin Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando O os haya gustado Mejor dicho Este juego random Este pone que es muy difícil Vamos Por probar, simplemente Vamos a dejarlo aquí ya Pero Ah, vale Que no para de girar eso Necesito que frenes No llego ahí ¿Estás loco? ¿Cómo voy a llegar yo ahí? ¿Me empujas? Ah, esto sí que me empuja Vale, vale, vale Tengo que llegar así No llego, ¿no? De hecho, no sé ni dónde estoy No, no he llegado, ¿no? Vale, esto es complicado Pero porque hay que pillar Justo donde está Vale, espérate ¡Empújame! ¡Niou! No veo Vale Ya veo Ya veo Que me mato Veo que me mato Ya Por Dios Sí, hurry up Lo que tú digas En fin Ya, vamos a dejar que nos mate el tiempo por una vez ¡Ay, Manu! Bueno, me he caído En fin Espero que os haya gustado Yo soy LaiFabritos como hay un montón Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! Sí, arriba Suscríbete al canal Ni, no me Suscríbete al canal Ni, no me Dale a like si te ha gustado Y si quieres suscribirte al canal Ni, no me Dale a like Mata sesenta Ni, no me Dale a like Mata sesenta Ni, no me Dale a like si te ha gustado Ni, no me Dale a like si te ha gustado Ni, no me Ni, ni, ni Nad me Ni, ni, no me ¡Oh, oh!